... ¿Cuántos casos no hay que tener? 50 personas o 30 personas no tienen, ¿no? ¿Ustedes juegan 30 o 40? ¿Cuántos casos? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Falta más apoyo Nosotros nos llegamos allá en Quillon y llegamos a las 500 personas ¿A ver? ¿Y después? En la final de la Pueblil fue la media ¿En la media? ¿Quién jugaba? ¿Jugaba... italiano? ¿Un italiano? ¿Qué mundo tiene el problema? ¿Pero si hay que? Como 10 minutos... El comentarista dice... Porque ahí es luego ¡No huele, huele, huele! ¡Aguar! Increíble... ¡12 minutos y no hay huele en ningún lado! ¡Por favor! ¿Quién está luchando este partido? ¡No! No, le ponía color... Hicieron una final que... Más en 15 minutos... ¡No, arquero! ¡Para atajar! ¡Para atajar! ¡Sin sanción! ¿Quién jugaron esa final? Araucanía ¿No es una Araucanía? ¡Araucanía con italiano! ¿Para el último sien que va a hacer nunca? ¡Va... ¡Va, no, arquero! ¡Contra golpe! ¡Va, va, vamo! ¡Ahh! ¡Cuidado por favor! ¡Quiero ver gol! Ya, empezaste. 7, 24, 23. 7, 24, 23. 7, 24, 23. Soy Chumán versus Machalí. En breve es comenzar el partido. Ya están los jugadores en la cancha. Comienza el partido. Ataca Machalí. Saluda a los jugadores en la cancha. Y comenzará el ataque profundo. Manda al central, manda al pivot, que se cambie de lado. Da el número 18. Juega. Sin intención de ataque todavía. Empieza el extremo. Fijar y pasar. Cambio con el número 5. Queda en nada. Lanzamiento fuera. Juega rápidamente F. Juega en el centro. El número 28. Ataca el número 28. Falta a favor de F. F. Amaría para el número 5. Para el número 6. Para el número 4. Queda en nada. La número 28. Fijación lado. Entra. Penal. Penal a favor de F. Relanzar al número 24. Lucas. Gol del número 24 de Club F. Empieza rápido. Macheli. Comienza a atacar. Comienza. Ahora el número 6. Entra. Pasa el número 4. Intercepta el valor. El número 4 de Club F. Ahora el número 4. Gol de Club F. 2-0 el partido. Gana Club F. Ataca Macheli. Juega el número 2. El número 18. Juega con el extremo. Ataca el número 18. Juega el número 4. Fija. Entra el número 2. Fija. Fija el número 6. Hace el cambio. Entra solo el número 6. Tapa donde el alquero del club F. Juega rápido. Fija. Juega el número 13. Juega el número 11. Lanza el número 28. Y es fuera. Juega rápido. Recupera al Club F. Juega tranquilo. Juega la defensa. 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 golazo del número 24 juega Machali empieza el número 2, juega en el número 18, pasa el extremo, lanzamiento del extremo, tapa otra vez el arquero del club F dos tapadas seguidas juega el club F, pasa el pivote, pivote suelta el lateral número 11, tranquilizan el ataque para el número 11, falta a favor de F al número 28, al número 21, fija, lanzamiento al cuerpo al número 11, falta a favor de Fuchman ataca el número 28 interceptan el palón, juega en contra el arquero decide calmar el ataque juega Machali, es el número 2, un ataque al tiro juega el número 18 el pase casi lo intercepta el número 4 del club F el pase al número 18 juega el número 2, manda el ataque se cambia el pivote ataca fuerte hacia la derecha, el número 2, hace un cambio en el pivote y en el pivote harto cambio para lo que juega Machali pasa al extremo, falta a favor de Machali ataca el número 18, pasa al extremo lanzamiento, tapa, doble, tapada del arquero del club F ataca rápidamente Fuchman, número 28 penal, penal para el club F ejecutará el número 24 amaga, gol del número 24 del club F 4 a 0 el marcador el entrenador de Machali pide tiempo al final del club F 4 a 0 el marcador al final del club F Gracias. Se reanuda el partido. Se reanuda el número 2. Juega con dos píos, Machali. Traga el número 2. Lanzamiento, el número 5, que es fallido. Ahora el número 8, pasa el número 11, llega al extremo, si es el número 28, pone el número 21, pase al píotl, si es el número 21, cambia, píotl, volve el número 21. Ve el número 24 de Fútbol. Vamos al estado, se encuentra, se levanta. Ataca Machali. Ataca Machali. Entra solo el número 2. Empuja el número 24. Y es penal para Machali. Ejecutará el número 2. Ejecutará el número 3. Ejecutará el número 2. Ejecutará el número 3. Ruelve el número 11 de Club F, gana Fuchman, ataca rápidamente Machary con el número 2. Ruelve el balón al número 4 de Club F, lanzamiento al número 4, el ojito que lo atapa el arquero de Machary, ataca a Machary rápidamente, vuelve a robar al número 4. Fuerte la defensa de Fuchman, cuesta que de nete, no logra completar un buen ataque a Machary. Bueno, pasa el fio, ataca al Club F, buena gol está ahí, nada. Gol del número 28, dos minutos al arquero. ¿Qué pasa cuando salgan? ¿Qué rota? Se lanza, se lanza. ¿Vamos? Ataca a Machary. Tocino al arquero de Machary. Ataca al 2, pasa al pivote, no lo logra, al pivote. Juega a la falta en 9 metros, ataca al número 2. Ataca al número 18, lanzamiento extremo, tapadón del arquero del Club F. Llega al lanzamiento número 6. Camina, por aquí camina. Ataca al Club F. Lanzamiento del número 28. Gol del número 28. 8-1 el partido. ElHello, mucho mejor. —Guname. 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 Get it me. —Guname. —Guname. Igual ahí, igual que acá, mandan más energía que toma el lado fuerte y se tiene el colectivo de trabajo. El que mira el lado fuerte, después va a ser... Lanza el número 2, el plan. ¿No hay dos minutos? ¿No sacó a nadie? ¿Qué pasa? ¿No sacó a nadie? No, no sacó a nadie. ¿No sacó a nadie? ¿Sí? Sí, subí la mano. Lanzamiento del penal, el número 2. Gol del número 2. 8-2 el encuentro. ¿Qué debe hacer? ¡Vamos, vamos! Ataca Grupe F con el lateral. Da el pase al 28, el central. Ataca el número 21. Lanzamiento de fuera. Lo falla el lanzamiento de la otra para el tiro de Machali. Juega rápido Machali. Juega el número 6. Gol del número 6 de Machali. Completo, Machali. Gol del número 6 de Machali. Juega el club de fe. 8-3 el marcador. CGS. 9-7. De la segunda. Gol del número 6. 10. 9-3 el marcador. 10. Faltar el favor de F. Faltar el favor. ¡Mira de la un amigo! Lanzamiento del número 11 que pasa con la pinta de graso y es gol de Club F. Ataca rápidamente Macharí, ataca en el extremo, trapa a donde el arquero de Club F. Juega Feuchman, el jugador sale a Zagarresina, presionan al central, juega el cruce con el número 21, lanzamiento de afuera del número 11 y es gol. Juega Macharí, 10-3 el marcador, quedando 16 minutos 25 segundos para que termine el primer tiempo. Juega Macharí, traga el número 6, traga el número 2, el número 18 que va a atacar por fuera, lanzamiento rectificado el número 18. El número 18, golazo el número 18, juega rápido para el central. Ya el número 28, pasa el lateral. Pinta de giro, no lo habrá pasado. Cobra la falta. Fala el número 21, lanzamiento de afuera, queda nada. Cierra la falta, no lo hizo hecho. Carabón del arquero del Club F. Doble, carabón del arquero del Club F. El público se va a ir de loco, ataca al grupo F, ataca al número limpio o no, y al lateral Juega en el extremo, Lobito cobra línea, tiempo Máquina del arquero, dicen en los comentarios Problemas con el arco Quedan 15 minutos, 6 segundos Para que termine el primer tiempo Gana el club F por 6 Juega Matcha League Juega Matcha League con el número 18 Número 2 El pase sale el pivot, número 17 Está con el lateral, va al extremo Empieza fijando Falta Roja para el número 24 Amorestado el jugador de Matcha League, número 7 ¡Gracias! ¿Está afuera? ¿Paula? ¿Lo incluyo en la camiseta? ¿Es que es cambio? ¿Es cambio? ¿Es cambio? Juega Machali Haga el número 18, número 2 Haga el número 6, número 2, 2 Pasa el pibote, buen pase Gol del número 17 Le voy en pase que dio el número 18 Juega Club F Juega Club F Ataca el lateral Juega con el 28, freno un poco el ataque Juega con el 31, juega atrás, calma en el ataque Sale el extremo a ayudar Y el número 28 Para el lateral Lanzamiento Golazo del número 11 Pasa el pibote Gol del pibote Gol del pibote 11-6 el partido Lanzamiento Seca el balón Comienza el ataque del arquero Lanzamiento Vuelve Vuelve Pasa el pibote Palo del pibote Gol del pibote Montal Vuelve de Club F. Ataca rápidamente, Club F. Lanzamiento. Pasa el pivote. Se demora. Fuera del lanzamiento. Ataca rápido Machalí. Vale el pase. No lo ha alcanzado Agarrar. Se fue. Fue a Machalí. Intenso el partido. Ataca el número 6. Para una elección. Este abrazo. Capadón del alcalde. Voy a hacer una rosca. No le salió. Juega rápidamente Club F. Cambio espacio. El jugador número 2. El jugador número 11. Jugando harto cruce. Y se renuda. Vamos. Vamos. Buen pase al extremo. Línea. Juega Machalí. 11-6 el marcador. Pasa el número 17. Gol del número 17. Ataca rápido Club F. 27. Llegar al extremo. Juegan tranquilo. Gol del número 11 de Club F. 10-5. 12-7 el partido. Quedando 10 minutos. El primer tiempo. Tiene el número 69. Sala de la mano. Por la línea. Tiene el número 18. Otro de Efe. Juega Machalí. Ataca Machalí. Ataca el número 2. Comienza. Vamos a dar hasta el número 2. Sigue el número 2. Pasa el número 18. Pasa el número 2. No hay nada. Pasa el número 69. Sigue el 2. Pasa el número 2. Pasa el número 69. Pasa el número 4. Pasa el número 4. Va al pasivo. Ataca. Fuera. Ataca Machalí. Ataca Machalí. Falta de ataque. Juega. Club Efe. Sigue así pequeño. Línea. Club Efe. Línea. Camina, da el pase el Piot Lanzamiento al cuerpo Y es penal para Machalich Voy a lanzar al número 18 Voy a lanzar al número 18 Ataca, Lubefe 13-8 el marcador Gana Lubefe Falta a favor de Fouchman Ataca al número 28 Fue al número 21 Falta ataque Juega Machalich Ataca al número 2 Llega al extremo Ataca al número 2 Juega en el 77 Juega en el 77 Queda el pase el Piot Dos minutos Dos minutos para el número 21 Y para el número 17 Solo dos minutos para el número 21 De Club F Rápido Machalich Ahora el número 18 Lanzamiento Capaón del arqueo De Fouchman Ha sido fundamental en el partido Con las grandes Atacadas Manda jugada al número 28 Entra al doble Pasa el Piot No hay chance A tomar Y ahora el número 6 Toma en el jugador Va rápido la falta ¡Manda jugada al número 28! Pasa el reino Ataca al número 18 Ataca con el juego El número 2 77 Fija ahí ¡Manda! Gol del número 77 Fue la rabia al número 28 Juega en el extremo Juega en el 28 Juega la falta 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 Juega el lanzamiento, el número 11 Juega rápidamente Club F Juega el tiempo al entrenador De Club F Quedan 4 minutos 9 segundos Gana Club F 3 a 9 Gana Club F Gana Club F ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está bien? Cerra nuevo el partido, fuera de tu BF. Quinta brazo para el pase. Juega Macharín. El número 67. Gol del número... 69. Juega a largo, ¿no? Juega a largo, ¿no? Juega a largo, ¿no? Juega a largo, ¿no? Ataca al BF. Juega a largo, ¿no? Juega a largo, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien acá! ¡Bien acá! Dos minutos para el número 77. Lanzamiento penal. Lo ejecutará el número 11. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Apucá toco! ¡La mano! ¡Vamos! Tengo a Macharín. Fierro el pelón, el número 69. 19, gol de el número 4. Juega Machali, 15-10 el marcador, quedando 2 minutos 46 segundos del primer tiempo. Ataca rápidamente Machali, dando el paso al fígote, si quiera, penal para Machali. Lanzará el número 18. Coach Manase, candidato de arquero. Corta el número 18 de Machali. Ataca al club F. Llega el extremo. Llega el lateral. Ataca al número 28. Está para arquero. Llega operar al club F. Mala el pase. Mala el pase del número 6. Se va a la contra de Machali. Juega al club F. Estamos seguros, sobreseguros. Quedando solo segundos para que termine el primer tiempo. Ataca al club F. Mala el lanzamiento. Se va a la contra. El número 6. Gol del número 6. Gol del número 6. Golazo. Ataca al club F. 15-2 el marcador. Quedando 25 segundos. Ataca al número 28. F. 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 ierno, 21. Lanzamiento. F. Encuentro, f. F. 15-2 el marcador. F. Gracias. 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 Listo. Los equipos en la cancha. Damos comienzo el partido. Comienza Club F. 15-12 el marcador. Fue el número 28. Para el número 11. Para el 21. Lanzamiento. Penal. Lo lanzará el número 11. El número 13. Gol del número 11 de El Club F. Ataca Machalí Pasa el 18 Va al número 6 Pasa el pibón, interceptado Para el número 11 Va a recuperar el número 18, va al número 6 Lanzamiento el número 6 Fuera Penal Penal para Machalí Lanzar el número 5 Gol del número 5 Fue al Club F Dos minutos para el número Para el número 17 Fue a Machalí Fue a Machalí Fue a Machalí Corte, corte Gracias, gracias Ataca el Club F 16-14 en marcador, gana el Club F Ataca el número 21 Juega con el número 28 Está el número 11, pasa al extremo Gol del extremo, el número 4 Juega Machalí Ataca Machalí Gol del Club F 18-14 en marcador Ataca Machalí Gol del número 18 Falta a favor de Machalí Juega el número 77 Terran el varón Saca el arquero, juega rápidamente Coachman Pasa el número 11 Gol del número 7 Gol del Club F 19-14 en marcador Lanzamiento del extremo es gol de Machalí Lanzamiento del extremo es gol de Machalí Alaga rápido Alaga rápido, Club F Falta de ataque Jugador número 28 Alaga rápidamente Machalí Fly con el número 6 Gol de Fly del número 6 Gol del número 7 ¡Gol! 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 19-16 el marcador, gana el club F Está al número 28, juega en el extremo El extremo con el 21 Juega el 28 Se gira Falta a favor del club F Juega el 21-21 Final Gol del número 11 del club F 20-16 el marcador Juan, Juan, Cote, lo mismo Ataca a Machali Interceptan el pase Galpiot Puebla el 9-4 del club F Fue a Machali Ataca el número 2 2 al número 77 Alcá viene con el número 57, queda nada, falta a favor de Machali ¿Cuánto para los 2 minutos? 22-25 El saludo estaba fuera del número 57, queda nada Tiene tiempo Amonestado el número 21 2 minutos para el número 17 2 minutos para el número 21 Juega al Club F 21-16 el marcador Ataca al Club F Salen a personal, el número 11 Juega al número 4 Pasa el pivot Vamos al pase, interceptan el balón Juega solo el número 18 El número 18 ¡Viva! 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 Juega. ¡Viva! 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 Juega al número 11 Pasa el extremo Despojan Falta a favor de Tuve Van la falta Cruce con el número 4 Cruce el número 28 Vuelve el número 4 Sigue el número 28 Queda Buena defensa La número 28 Con el extremo Queda el número 4 Falta a favor de Tuve Hay pasivo Falta de ataque del número 11 Juega rápidamente Macharín Pásale al otro extremo Línea Y tapada De la alfabrero ¡Bien! 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 Ataca al grupo F. Ataca al número 31, Danza Ernesto, gol del número 31, 22-18 el marcador, quedando 19 minutos para que termine el partido. Ataca al número 32, el marcador, quedando 19 minutos para que termine el partido. Juega al grupo F. Juega al grupo F. Juega al número 31, juega al extremo, el número 30. Juega al número 31, después el extremo, el número 28. Queda fuerte en ataque. Juega rápidamente Bachelet para contra. Juega. Juega. Juega al número 6. Juega para el club F. Juega a la derecha. Ahora rápidamente Machalí. Ataca Machalí Con el número 6 Quinto abrazo Paso y falta A favor de Machalí Falta a favor de Machalí Falta a favor de Machalí Lanzamiento el número 17 Ataca el club F Ataca el número 4 Pasa el número 21 Vamos a hacer el cambio Más notazo el número 4 Dos minutos el número 4 Juega el club F Falta a favor del club F Ataca el número 11 Pasa el extremo Suelta Final Y dos minutos para el número 17 Es roja para el número 17 creo Lo lanzará el número 11 Sí, es roja para el número 17 De Machalí GOL DE CLUBE F Debe lanzar el número 11 Del club F Gol del club F Gol del club F 23-19 el marcador, gana el Club Efe. Gracias. 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 Me ataga Matche Lee, con el número 18, sí queda sin paso, roba el balón. Costa, el Club Efe. 24-19 el partido Gana de Club F Salga en el alquero Juega el número 4 Juega el número 6 Llega el número 2 Ataca el número 2 Llega el número 6 Busca el número 4 Llega el número 4 Pase, roba el balón Al arco Gol El número 27 Del Club F Llega el número 4 Llega el número 4 Llega el número 4 45 segundos Ataca Machali Ataca en el número 2 Lanzamiento Queda nada Falta a favor de Machali Ataca en el número 4 Ataca Club F Para Club F Juega el número 30 El número 11 Tata en el número 5 El número moved y pese a la primera Al lanzamiento del número de veint 확인 Y es gol de Club CF Ataca en el número 1 Ataca en el número 2 Ataca en el número 4 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 Ataca en el número 2 Ataca en el número 3 Ataca Machali, queda nada, ataca el número 2, lanzamiento del número 69 y Skoll de Machali, 2 minutos para el número 27. Fue al grupo F. Fue al grupo F, número 28, busca espacio para el número 11. Juega la falta, el número 11, marca personal el número 11, juega el número 28. Falta a favor de Pouchman. Pasa el número 4, juega el número 28. Llega el número 11, juega con mucho cruce, votan al pivot. Tampasivo, lanzamiento del extremo, gol del extremo. 27-20 el partido, quedando 12 minutos y 18 segundos para que acabe el encuentro. Tampasivo, pierde en el balón, juega el club F. Juega el número 28, ataca el número 21, juega con el extremo. Ataca el número 28, falta, falta a favor de F, juega rápido, juega el número 11. Tampasivo, empuje, apoya, empuje. Tampasivo, aguja, empuje. Ataca el número 8, va a atacar. Tampasivo, al extremo, el extremo trata de pasar. Gira, cambio. Falta a favor de Club F. Lanzamiento del número 6. Gol del número 6. Lanzamiento del número 6. Lanzamiento del número 6. Lanzamiento del número 6. Lanzamiento del número 6. Falta a favor de Machali. Juega acá en el número 2. Manda la jugada al número 2. Juega al centro. Juega a la primera línea. Constantemente. Juega en el número 2. Ahora al número 6. Se fueron los cambios. Se va por la ría. Ya nada. Falta a favor de Machali. Ataca al número 69. Juega en el número 2. Siempre ataca a la primera línea. Busca espacio al número 2. Lanzamiento al número 69. Queda nada. Ataca al club de fe. Juega el número 4. Al centro. Juega el peor. Queda nada porque fue por la línea. Juega rápidamente el alquero. No pase. Y lo intercepta a un jugador de club de fe. Juega al club de fe. Hace un cambio en el club de fe. Ingresa al número 27. Da el pase. Sale a buscar el pío. El número 18. El número 11. No puede pasar por la filta de brazos. Va de nuevo. Lanzamiento afuera. Golazo del número 11. Juega Machalí. Ataca Machalí. Jugando siempre por la primera línea. Busca el doble. No se puede girar. Falta a favor de Machalí. No puede jugar el número 7. Ataca rápidamente el número 2. Buscando espacio. Genera espacio para el número 6. Roba el balón del número 11. Lanzamiento del número 11. Volta el número 11. Juega Machalí. Juega Machalí. Juega Machalí. Tabe rápido. Falta el número 2. El número 7. Busca el lanzamiento. Ruzka. Gol del número 7. Juega Machalí. Juega grupo F. Juega grupo F. Juega rápidamente el número 28. Juega número 11. Busca. Cambio del lateral. Falta a favor de Machalí. Juega Machalí. Silvioso, juega el número 2, ya, busca al otro lado, lanzamiento de afuera, gol del número 2. 29, 23 el marcador, quedando 6 minutos de partido. Juega el clube. Ataca el número 28, pide el cruce, el número 11, se va con el rojo. Juega el número 27, la falta de 9 metros, juega el número 11, busca, ataca el número 28. Tinta de lanzamiento, queda nada. Va a buscar el extremo, Pachalí, lanzamiento de extremo, tapadón de tarqueros. Ha tapado mucho el tarqueros este día. Pide tiempo el DT de Houston. Gracias. 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 29, 23 el marcador, quedan 5 minutos 22 segundos, tiene el balón F y entran los jugadores de Machalí. Gana el club F con una diferencia de 6 goles. Juega el club F. Salen dos jugadores a molestar. Entre el tío del número 11, busca el número 27, llega el número 28, pase al número 21, ataca el número 21, entra, falta de ataque del número 21. Lanzamiento a la contra, lo busca, gana, falta a favor de Machalí. Lo tomaron justo cuando quería entrar a hacer el gol. Entra el número 18, hacen cambio. Después el número 6. Gol de número 18. ¿Dónde? 08. 3L. El lanzamiento al número 18. Gol del número 18. Dos minutos al número 27. ¡Bien! Juega Blue F Ahí el 13 toma el centro Juega el número 13 El número 11 Dele pasar el quinto de brazo Pasa el pivote Gol del doble pivote Gol del número 26 Que acaba de entrar Juega rápidamente Machalí Juega con su primera línea Ataque Se fue donde estaba el pivote Se contaron, no pudo entrar Jugará Machalí y la falda Ataca Machalí Juega siempre el número 18 Gol del lateral Lo paran 30-24 el marcador Ataca el número 18 Juega con el número 69 Juega al extremo Número 69 Busca Penal Penal y dos minutos O tiempo Tiempo Va a pedir dos minutos Dos minutos Dos minutos para el número 21 Lanzamiento del número 18 Roja para el número 21 Tiempo 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 ¿Ven al número 21? Tiempo 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 Tapadón del arquero. Doble tapadón del arquero. Ha tapado mucho el arquero. Todo el público. La felicidad. Maripurin espectáculo. Ataca el número 13. Casi gol. Ataca rápidamente. Machali. Furchman arriba por 6. Ataca el pivot. Gol del número 7 de Machali. Salen a presionar mucho los jugadores de Machali. Están al número 4. Se buscan los espacios. Juega el número 13. Llega el número 4. Ataca. Ataca el número 4. Pasa. Llega lanzando. Tomaron. Lo tomaron. Salen todo. A marca al final. Contro al balón. Juega el número 69. Juega el número 69. 30-26 el marcador. Juega rápidamente el número 11 del Club F. Sigue el número 28. Pase. Está en el extremo. Lanzamiento fuera. Tapa del izquierdo. Sigue el número 13. Juega. Sigue el número 13. Juega Machali. Tapa del espacio. Tapa del espacio. Lanzamiento extremo. Roja que se va afuera 2 minutos para el número 26 y lanzará el penal el número 69 de Machalí gol del número 69 de Machalí 30 a 27 el marcador quedan 2 minutos quedan 2 segundos para que termine el encuentro Rojman trataba de buscar el último gol con el número 28 malo el pase juega rápidamente Machalí juega rápido lo contactan lo contactó el número 11 quedan 30 segundos de partido le pasa el extremo gol del extremo el número 7 30 a 28 el marcador quedan 25 segundos juega el número 4 cruzando el espacio este es el número 4 pasa el fio gol del número 13 2 minutos y el tiempo ha molestado el jugador número 4 ¿qué es? ¿qué es? ha molestado el jugador ha molestado el jugador El jugador número 4, el Frenchman. al público le aplaude para el gran encuentro que tuvo hoy tarjeta roja para el jugador número 41 y tarjeta azul para el jugador 45 disculpa disculpa juega Machalí quedando 7 segundos después del partido 5 no queda nada gana Club F en breve se viene el partido Liceo Nacional contra Steel bueno el encuentro 31-28 el marcador ganó Club F se despiden los jugadores un buen encuentro por parte de los dos equipos gracias a todos gracias Gracias.